Poder Poder No tengo una esperanza Muy grande y muy firme Que allá en las mansiones Adiós He de ver Por eso he confiado En su amor sagrado Como fiel soldado Yo voy a luchar Cristo bendito Del cielo Es el que me ha de ayudar Para llegar a la gloria Donde yo voy a morar Yo soy empacador De Cristo El Salvador Me voy a preparar Y a predicar su amor Y a predicar su amor El día ya se acerca Señales ya se ve Que Cristo está a la puerta Diciendo ven y ven Cuando yo me vaya De esta triste tierra Un grato recuerdo Un grato recuerdo Les voy a dejar Un grato recuerdo De mil aflicciones Que allá en las mansiones No se moriré No se moriré No se moriré Donde yo voy a morir Donde yo voy a morir Me voy a preparar Y a predicar su amor El día ya se acerca Señales ya se acerca Señales ya se ve Que Cristo está a la puerta Diciendo ven y ven A Cristo la gloria Aleluya hermanos Aquí estamos hermanos Para la gloria de Dios Y vamos a entonar Otra alabanza Y que el nombre del Señor Sea glorificado Pónganse de pie Y cantan con nosotros Que bonito es conocer A Cristo En el coro Les vamos a dejar Para allí Para que participen Solitos Y canten Para la gloria de Dios Y canten Para bendecir El nombre de Dios Y que en este canto En esta grabación En este video Que ha de quedar Para compartirlo Con los hermanos De todo el mundo Alaben a Dios Con nosotros Que bonito es conocer A Cristo Que bonito es conocer A Cristo Que bonito es sentirlo En el alma Es un gozo Que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Que alegría siento yo Que alegría siento yo En mi alma No soy pobre Porque tengo a Cristo Más los ricos Sin Cristo Son pobres Y los pobres Con Dios Somos ricos La venida de Cristo A este mundo Ya está cerca Más yo no sé cuándo Una cosa Si puedo decirles Si puedo decirles Ya estoy listo Y la estoy esperando Hay de aquellos Que a Cristo No acepten El final De este mundo Se le está llegando No estoy seguro A ver ustedes Ustedes No soy pobre Porque tengo a Cristo No soy pobre Porque tengo a Cristo Más los ricos Sin Cristo Son pobres Y los pobres Y los pobres Con Dios Somos ricos Aleluya Aleluya Pueden tomar sus lugares A Cristo A Cristo A Cristo la gloria ¿Cuántos estuvieron anoche? Levanten su mano ¿Cuántos estuvieron anoche? Levanten su mano Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Que Dios les bendiga Nuevamente Porque volvieron a regresar Hoy Muchos se quedaron Con nosotros Amén Levanten su mano Quienes no vinieron anoche Y hoy llegaron Levanten sus manos Gloria a Dios Yo creo que un 50 50 Más o menos Este Hermanos Este 35 años Llevamos Tocando Y cantando Este Juntamente con mi tío Y yo les decía Anoche Pues ya estamos grandes Tenemos invitaciones Sobre todo Me han hablado mucho De Guatemala No hemos podido De Guatemala Este Muchas invitaciones No hemos podido Este atender Aunque por delante Tenemos Este Ya en unos días Vamos a estar en Monterrey Este Luego de ahí Nos vamos a Arcelia Guerrero Este Vamos a estar también Aquí en Oaxaca Por la Por la Mixteca Este Vamos a ir a Hidalgo Y a muchos lugares Y este Y ya batallamos un poquito Pero queremos Que nuestros hijos Continúen El día Que mi tío Ya no estuviera El día Que yo ya no estuviera Que siguieran Nuestros hijos Con el grupo Los Humildes del Sur Y para ello Quiero invitar A mi nieto Este Isaac Perdón Este Dayán Dayán En Ríos Él pide Que le demos Su oportunidad Este De De tocar Y por ahí Mi tío Le va a preparar El acordeón Mire De la acordonista Oficial de los humildes A Dayán Este Prácticamente Le tiene que bajar Todo lo que da La correa Este Y aún así Todavía le queda Grande La correa Este Y este Dice Me dice Dayán Papá chino Yo quiero tocar Con ustedes Petición De una madre Alabo a Dios Hermanos Así Me dicen Mis nietos Y hermanos Como les digo El día Que ya no pudiéramos Nosotros Por nuestra edad Aunque yo Yo le pido a Dios Que nos dé la fortaleza Y los años Del hermano Lauro Ansures Cuántos dicen Amén Cuántos quieren También llegar A 94 años Levanten su mano Amén De la comida No nos preocupamos Dios Ha de proveer ¿Verdad que sí hermanos? Ha de proveer Entonces Tenemos por aquí Petición De una madre Mi madre Oraba por mí Cuando yo Era un pecador Le presentaba Al Señor Una humilde Petición Que hubiera En mi corazón Una gran regeneración Una gran regeneración Eso era Lo que ella Le mandaba En su petición Oh, qué gozo Hay en mi alma Porque Cristo Me salvó Escucho Las peticiones De mi madre En la oración Mi madre Le llevaba su voz Hacia el cielo En la oración Más nunca Quise escuchar Los consejos De su voz Más ella Con fe y amor Me hablaba Me hablaba Del salvador Me hablaba Ella siempre Me decía Hico mío Busca tu Dios Oh, qué gozo Hay en mi alma Porque Cristo Me salvó Me salvó Escucho Las peticiones De mi madre En la oración Aleluya Y un canto más El último Ayúdame Isaac Otro de mis nietos Un canto más Si se escucha Más o menos Como la cordonista Oficial de los humildes Tiene un parecido O le falta un poquito Un poquito a lo mejor Sí, pero Creo que sí Usted por ahí Escucha a lo mejor Sin ver al tío tocar Y piensa que es el tío ¿Verdad? Este, gloria a Dios Pero gloria a Cristo Hermanos La gloria sea Para Dios Un canto más Y estaré dejando el lugar Al grupo Levi Que vienen de Salamanca Guanajuato ¿Cuánto decimos Amén hermanos? Una alabanza Más Y este canto Se titula Yo solo espero Ese día Cuando Cristo viene ¿Verdad que sí hermanos? Cuando Cristo venga Esperamos ese día Este, si nosotros Nos vamos primero Allá los esperamos ¿Cuánto dicen? Amén Amén Y si ustedes se van primero Allá nos esperan Pero saben que Mejor ustedes primero Nos esperan allá Amén Aleluya Aleluya Este, yo solo espero Ese día Y que el nombre del Señor Sea glorificado Yo solo espero Espero ese día Cuando Cristo volverá Yo solo espero Ese día Cuando Cristo volverá A pan y todo trabajo Para mí terminará Cuando Cristo venga A su reino Me llevará Ya no me importa Que el mundo Me desprecie Por doquier Ya no soy más De este mundo Soy del reino Celestial Yo solo espero Ese día Cuando me levantaré De la tumba fría Con un cuerpo Ya inmortal Entonces ahí Triunfante Victorioso Yo estaré A mi Señor Jesucristo A la cara Le ve Allí no habrá Más tristezas Ni trabajos Para mí Con los redimidos Al cordero Alabaré Aleluya Bueno hermanos Llega el momento Del pan de vida Cuando decimos amén Y bueno Este Estaba yo pensando En mi hermano Lauro A sus 94 años De edad Yo decía Ya llevamos Como tres horas De culto ¿Verdad que sí? De música ¿Verdad? Como tres horas Como tres horas Pero no es extraño Para el hermano Lauro Porque ahorita Está escuchando El hermano Lauro Y los cultos En el Salto Hidalgo Allá con el hermano Misael Villa Son de cuatro Cinco horas Los cultos Así es que Y allá ha estado El hermano Este Lauro Por eso no me preocupaba Yo porque Él sabe de los Es más Los cultos en Atlixco Los cultos en Puebla Son cultos De todo el día Amén Cuando hay hambre Y sed de Dios Usted y yo Quisiéramos Que los cantantes Siguieran cantando Y tocando Y que los predicadores Los mensajeros Como dice Hermano Lauro Siguieran Dando el mensaje El hermano predicador Hermano Lauro Ansures Los que no vinieron Una noche Tienen 94 años De edad 71 años Predicando Maneja En la ciudad De México Maneja En las autopistas Amén Porque su gozo Es la fortaleza Del Señor Cuando dicen Amén Mano Lauro Ansures Que sea Dios Usando su vida En su palabra Amén Siempre he dicho Que no soy predicador Que conste Soy mensajero Y mi coro favorito es Mensajero del gran rey Mensajero del gran rey Mensajero del gran rey Yo soy Yo soy Ese es mi canto favorito Porque Que conste Lo que yo les digo Está aquí Y el día que yo les diga algo Que no esté aquí Los autorizo Para que vengan Y me digan Hermano Cállese Predique la palabra El mensaje de Dios Queremos oír No tu mensaje No tu palabra Porque tu palabra Vale lo mismo Que nada Pero el mensaje La palabra de Dios Vive y permanece Para siempre Estamos de acuerdo Y si no Pues también El mensaje Que Dios Tiene para nosotros Hoy Lo podemos leer En primera de Corintios Capítulo 5 Del 6 Al 8 Primera epístola Del apóstol Pablo A los corintios O a los de Corinto Capítulo 5 Del 6 Al 8 Y dice así La palabra del Señor Ahora si la encontré rápido Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo No es buena Vuestra jactancia No sabéis Que un poco de levadura Leuda toda la masa Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque vuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada Por vosotros Así que Celebremos la fiesta Aleluya Celebremos la fiesta Como dice Así que Celebremos la fiesta No Con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de verdad Aleluya El tema de nuestro mensaje Que Dios nos da Es Celebremos la fiesta Pero como Dios manda Se lo aprendieron Verdad A ver Vamos a decirlo todos Celebremos la fiesta Pero como Dios Manda Padre nuestro Glorificamos tu nombre Señor Porque nos das El privilegio De escucharte Oír tu palabra Señor Así como tu pueblo Oyó tu voz En el Sinaí Hoy nosotros La escuchamos Aquí En este poblado De Palo Grande Que bueno Señor Porque tu palabra Es viva Y eficaz Y comenzó A tener Efecto Cuando creaste El mundo Con tu palabra Y permanece El mundo Por tu palabra Y tu palabra Eterna Señor Es para nosotros En esta mañana Que celebremos Las fiestas Pero como tú Nos mandas En tu palabra Gracias Padre En el nombre De Cristo Jesús Gracias porque Tu Espíritu Santo Nos Seguirá Hablando Y seguirá Tocando Nuestros corazones Para que La escuchemos Para que La guardemos Y la Practiquemos Gracias Padre En el nombre De Cristo Jesús Tu Hijo Amado Nuestro Salvador Amén Aleluya Pueden Pueden Ocupar Sus lugares Hermanos Hemos visto Aquí un Mandamiento Del Señor Hagamos Fiesta Pero Como Dios Manda De acuerdo De acuerdo A su palabra De acuerdo A la sinceridad De acuerdo A la verdad Y pues Decimos Lo mismo La verdad Es la palabra De Dios Entonces Podemos Decir Hagamos Fiestas Como Dios Manda O hagamos Fiestas Conforme a la palabra De Dios Sería lo mismo Y entonces Vamos a hacernos Algunas preguntas Ahora vamos a Meditar Pero Contestándonos Con la Biblia Algunas Preguntas Hagamos Fiesta Como Dios Manda ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar Tenemos Que hacer Las fiestas Como Dios Manda Porque si no Lo hacemos Las fiestas Que hagamos Serán Aborrecidas Por Dios Que Dios Aborrezca Nuestras fiestas Que tremenda Situación Que calamidad Pero así es Si no Hacemos Las fiestas Como Dios Como Dios Manda Nuestras fiestas Serán Aborrecidas Por Dios Y yo sé Que ustedes Han leído Isaías Capítulo 1 Y si no Lo han leído Pues Léanlo Pero no Ahorita Porque ahorita Yo les voy a decir Más o menos De lo que se trata Pero ustedes Pero ustedes Con calma Aborrezco ¿Aborrecisiones? Tus fiestas? Aborrezco Tus músicas Aborrezco Todo lo que Haces No Lo hagas No vengas a mi santuario a mancharlo Esa es una respuesta a la pregunta ¿Por qué debemos hacer las fiestas como Dios manda? Porque si no, Él aborrece nuestras fiestas Así decía Isaías Así le decía a todo el pueblo que se reunían para hacer fiestas Dice Dios que están ustedes en pecado Viven en pecado, no se limpian de su inmundicia Pues ¿para qué vienen aquí a hacerme fiesta? La fiesta que yo quiero es fiesta en sinceridad En verdad Si no estamos lavados con la sangre de Cristo Si no confesamos nuestros pecados Si no nos arrepentimos Si no dejamos nuestros malos caminos Ni vengamos a las fiestas Porque estamos ofendiendo a Dios ¿Por qué debemos hacer las fiestas como Dios manda? Primera respuesta Primera respuesta Porque si no lo hacemos así Dios aborrece nuestras fiestas Segunda respuesta ¿Por qué debemos hacer las fiestas como Dios manda? La respuesta es Porque si no lo hacemos así Nuestros espíritus Nuestras almas No recibirán ningún provecho Tal vez Comas sabroso en las fiestas Y tu cuerpo Quede satisfecho Pero si no estás en la fiesta como Dios manda Tu alma se va con hambre Tu alma se va con sed Porque al alma No la satisfacen las fiestas pagadas Ni las fiestas de pecado Ni las fiestas de un pueblo que dice que es pueblo de Dios Pero no hace las fiestas como Dios manda Esas fiestas a tu alma no le son de bendición No le sirven para nada Pero las fiestas Que se hacen de corazón Con corazón limpio Sin levadura del pecado De la maldicia y la maldad Esas fiestas Son para el alma Vida Gozo Bendición Aleluya ¿Por qué debemos hacer las fiestas Como Dios manda? Podemos tener otra respuesta Si no hacemos las fiestas como Dios manda El resultado será El resultado será dolor Tristeza Insatisfacción Muerte Una fiesta que se hace Pero no como Dios manda Tenemos muchos ejemplos en la Biblia Tenemos muchos ejemplos en la Biblia De como terminaron esas fiestas Ustedes recuerdan muchas Yo solamente voy a mencionar Aquella fiesta Aquella fiesta Aquella fiesta De Belsasar El hijo de Nabucodonosor Que en su palacio Que en su palacio Y con sus príncipes Y sus princesas Se reunió para hacer una fiesta Y como era una fiesta de pecado y de maldad Y no como Dios manda Se atrevió A traer los vasos sagrados Que se usaban en el templo de Dios Y en esos vasos sagrados Comenzó a tomar En honor a sus ídolos A sus ídolos A sus dioses A sus pecados Y a su maldad Y cuando estaban en la fiesta Profanando los vasos sagrados de Dios Una mano Escribió en la pared Una mano escribió en la pared Mene, mene, tequel Y la fiesta se acabó Y comenzó el dolor Y la tristeza Y las rodillas Y las piernas de Belsasar Le comenzaron a temblar ¿Qué pasa? Una mano escribiendo Y no entiendo qué dice Que vengan los sabios Y vinieron Mene, mene, tequel No ¿Quién sabe qué idioma será? No podemos Darte el significado Tiene que haber un significado La fiesta se acabó Ahora es desesperación Ah, pero llega la abuela Una viejita No te preocupes Belsasar Hay un joven Un viejito Era joven Ahora ya está viejito Se llama Daniel Ese cuando hubo problemas Así como el tuyo Dios usó a Daniel Y resolvió los problemas Así que no te preocupes Por ahí anda el viejito ese Que no está en la fiesta Que no vino No, Él no va a esas fiestas Esas fiestas del mundo Y del pecado Él no va Aleluya Gloria a Dios Por los que no van a las fiestas Gloria a Dios Por los que venimos A donde se hacen las fiestas Como Dios manda Y llega el viejito Y Belsasar le dice Daniel Sabemos que tú eres un siervo de Dios Y que tú puedes resolver los problemas Así como este Que estábamos aquí en la fiesta Y apareció una mano Mira lo que escribió Mene, mene tequel Pero nadie sabe qué significa Tú podrás Sí, dice Daniel Antes de que viniera yo aquí Ya lo sabía Ya mi Dios me había dicho Ve a las fiestas de iniquidad Porque ahí te necesitan Y vas a encontrar una escritura En la pared Que dice Mene, mene tequel Y este es el significado Ah, porque nuestro Dios Va adelante miles de años Antes de que las cosas sucedan Y no hace nada Si no se lo dice a sus profetas Así que No te preocupes Belsasar No te preocupes Porque te voy a decir Qué significa Pero preocúpate Por lo que significa Eso sí Eso sí Prepárate Porque vas a saber Lo que significa Mene Contó Dios tu reino Mene tequel Y tu reino es una porquería Una iniquidad Has profanado los vasos de Dios Y tu reino se acabó Y tu reino se acabó Y tu vida se acabó Y tu país se acabó Así acaban las fiestas Que no son las fiestas de Dios Y ya ustedes saben Que así pasó Esa noche murió Belsasar Esa noche Entraron los persas Con Ciro a la cabeza Y arrasaron Y arrasaron Babilonia Y arrasaron Ese pueblo Idólatra Que había profanado Los vasos del Señor Los vasos del Señor Son santos Y sabe usted una cosa Que usted es un vaso del Señor Y sabe usted es una cosa Que yo también soy un vaso del Señor Por eso no debemos andar En las fiestas Que no son de Dios Tenemos que huir de la levadura Así que ya tenemos tres respuestas ¿Por qué debemos celebrar Las fiestas como Dios manda? Porque si no lo hacemos así No valen para nada Nuestra alma no tiene Ninguna bendición Nuestra alma se alimenta Solo del agua de vida De las porquerías De los manantiales del mundo Nuestra alma no puede tomar Por eso hay muchos Que purifican el agua Imagínense ustedes Si para su cuerpo Quieren agua pura Pues Dios dice Pues para el alma Tiene que ser más pura Porque el alma es mía El alma es un soplo de Dios Que solo se alimenta del Dios Y del agua de vida Por eso como me gusta ese canto Este mundo es un desierto Que no produce agua de vida Y en ese desierto Mi alma se consumía Muriéndose de sed Pero ahora encontró La fuente cristalina El agua de vida Que es Cristo el Señor Aleluya Y ahora vamos a Hacer un pequeño cambio Aquí en nuestro mensaje Ya hemos visto Porque debemos hacer las fiestas Como Dios manda Y ya hemos visto Que si las hacemos así Dios nos da bendición Cuando comenzamos La reunión El viernes El hermano pastor José Cortés Comenzó con el Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos Igualmente en uno Y ahí habla de que bonito es Estar así en armonía En la presencia de Dios Porque allí envía En la presencia de Dios Bendición y vida eterna Aleluya Así que Si aquí hay un hermanito Que usted no puede ver Que usted no puede saludar Que usted no puede saludar Pues mejor Váyase del templo Porque está usted aquí En vano Las fiestas de Dios Hay que hacerlas Como Dios manda Y en una fiesta No hay enemigos En las fiestas del Señor Si alguien me ofendió Yo voy y le digo Hermano Dios te bendiga Te perdono Perdóname Y aquí todos en amor Porque el amor es de Dios Y si hay alguno Que no queremos Deja tu presente En el altar Y primero ve Reconcílate con tu hermano Y después vienes Porque si no El Señor no te acepta Ni a ti Ni a tu fiesta Así que Queremos la bendición De Dios Yo si Porque sin la bendición De Dios No puedo vivir Bueno Mi alma no puede vivir Porque mi alma Grita y dice Mi alma Tiene sed de Dios Del Dios vivo Y así dice Su alma de usted Y así dice El alma de todos Los seres humanos Solo Dios Hace al hombre Feliz Solo Dios Satisface el alma Entonces Venimos aquí Para que Dios Nos bendiga Lo doy por un hecho Y entonces dije Que el pequeño cambio Que iba yo a hacer En el mensaje Es que hay Grados de bendición Y de donde saqué yo Esta enseñanza De que hay Grados de bendición Niveles de bendición Pues yo saqué Yo saqué la enseñanza De Ezequiel Capítulo 47 No lo vayan a leer Ahorita porque Está muy largo Yo les voy a decir Más o menos De lo que se trata Pero en esa maravillosa Visión que Ezequiel Tuvo Dice que Dios Lo llevó Al templo Y cuando estaba Ahí en el templo Recorriendo el templo Ezequiel Ezequiel vio Que del altar Del templo Salía un río Aleluya Que hermoso río De haber sido ese Un río Maravilloso Salió Y entonces El ángel Le dice a Ezequiel Vente Ezequiel Vamos a caminar Aquí a la orilla Del río Y ahí que van Caminando a la orilla Del río Pero el ángel Llevaba una cinta De medir Así que iba Midiendo Dice ya Llegamos a tantos metros Entonces Bueno antes No eran metros Eran codos Pero vamos a ponerle Que eran metros Entonces el ángel Le dice a Ezequiel Mira ya llegamos A tantos metros Así que aquí Métete al río Entonces Ezequiel Me imagino yo Que se quitó Las sandalias ¿Verdad? No se metió Con sus Guarachitos Entonces Se los quita Y se mete Y se mete al río Pero el río Nomás le llegó Hasta los tobillos Y dice el ángel Y dice el ángel Vente Ezequiel Aquí hay muy Poquita agua Y van caminando Y mide otra vez El ángel Ciertos metros Y le dice Después de la distancia Después de la distancia Iba creciendo La bendición La bendición de Dios Es un río Es un río Que fluye Y no lo podemos Contener Pero algunos Nomás se meten Hasta los tobillos Y otros Y otros Nomás se meten Hasta las rodillas Y otros Nomás se meten Hasta arriba Del ombligo Pero El ángel Le dijo No Ezequiel No te conformes Con eso Aleluya Vamos a echar Otra caminadita Pero es que Ya me cansé Ya por tantas Caminaditas Y cada caminadito No te preocupes Ezequiel Síguele Échale ganas Como decimos Bueno Pues vamos Otra distancia Y que le dice A ver A ver A ver Ezequiel Métete Y que se mete Ezequiel Y que se va Para abajo Aquí ya no hay fondo Y dice El ángel Pues a nadar Y a Andaban nadando En la bendición Preciosa de Dios Así que De ahí yo saqué La enseñanza Y me di cuenta Que así pasa En la vida De las personas Así pasó En el tiempo De Cristo Y así pasa Actualmente En las iglesias Hay algunos Que vienen A las fiestas Y no reciben Nada Cuando Ezequiel Andaba a la orilla Del río ¿Cuánta Recibió Bendición? ¿Cuánta Bendición Recibió? Pues nada Ahí nomás Ahí iba caminando A la orilla Del río Y la bendición Estaba ahí Pero él nomás Caminaba En la orilla Y así hay muchos Que vienen Al templo Y andan Por la orilla Y no reciben Nada Pues como La van a recibir Si andan En la orilla No se meten Así son Así fueron En el tiempo De Cristo Imagínense Ustedes Los hermanos De Cristo Los medios Hermanos Tenían A la fuente De vida Y no tomaban No creían En Cristo Se burlaban De él ¿Qué recibían? Nada Imagínense Ustedes Tener a Cristo Y no recibir Su bendición No recibir Nada Imagínense Ustedes También A los Fariseos Y los Saduceos Que tenían A Cristo Y les Predicaba Y no No creían En él Lo querían Matar Lo odiaban ¿Qué recibieron? Pues Nada Por eso Así como En aquel Tiempo Hoy Hay algunos Ojalá Que no haya Muchos Que vinieron Al templo Y no reciben Nada De bendición De Dios En primer lugar Porque no tienen Fe Para recibir La bendición De Dios Lo primero Que necesitamos Es que Saber Que Dios Existe Y que Es Galardonador De los Que le Buscan Así que Si usted Vino aquí Al templo A esta Carpa Y nomás Me ve A mí Y ve A los Que cantan Y ve A los Demás Pero no Ve usted A Cristo Pues no Va a recibir Nada Porque Ni yo Ni todo El mundo Le podemos Dar nada Para su Alma Pero si Usted Cree Que Cristo Vive Y no Solo que Cristo Vive Sino que Cristo Está aquí Y que Nos ve Y que Nos oye Y que Si clamamos A él Cristo Bendito Gloria Sea Tu Nombre Cuando la Gente Pregunta ¿Quién Vive? Todos Decimos Cristo Pero hay Que agregarle Una cosa En En Donde Vive Cristo Y yo Digo Aquí En Mi Corazón Y si Usted Tiene Esa Fe Entonces Usted Va a Recibir Bendición De Cristo Porque Si Crees Que Cristo Murió Y Resucitó De Los Muertos Y Lo Confiesas Con Tu Boca Serás Salvo Y Serás De Los Que Empiezan A Recibir La Bendición De Dios Así Que Los Que El Nivel De Bendición El Primero Es Nada El Segundo Nivel De Bendición Como Decíamos Es El Que Le Llegó A Los Tobillos Y Si Buscamos Ejemplos En La Biblia De Aquellos Que Recibieron Bendición Yo Anote Aquí En Mis Apuntes Al Etiope Se Acuerdan Ustedes De Un Etiope Que Fue Al Templo Y Estuvo En La Fiesta De La Pascua Pero No Recibió Nada Porque Esos Hermanos De Judíos Nada Tenían Que Darle A La Gente Y Se Regresa El Etiope En Su Carro Fui En Vano A La Fiesta De Jerusalén Y Me Voy Como Vine No Peor Porque Vengo Cansado Cansado En Valde De Un Viaje Tan Largo Y No Recibí Nada Pero Pero Saben Ustedes Cual Era Lo Bueno Que Llevaba Su Biblia De Regreso En La Fiesta Llevaba Su Biblia Quien Sabe Si La Compró En La Fiesta Eso No Lo Sé Pero No Importa Lo Que Importa Es Que Venía De Una Fiesta Y No Recibió Nada De Dios Ninguna Bendición Y Se Regresa Para Su Tierra Etiopía Pero Lleva En Su Viaje La Palabra De Dios Pero No Solamente La Lleva Sino Que La Va Leyendo Aleluya Si usted Quiere Recibir Recibir Bendición De Dios Lea Su Biblia Porque Cuando Este Hombre Se Regresa Leyendo Su Biblia El Espíritu Santo Por Allá Le Dice A Felipe Felipe Vete A La Carretera Número Tal Que Va Para Tal Lugar Y Ahí Yo Te Voy A Decir Que Vas A Hacer Y Felipe Se Va A La Carretera Y El Señor Le Dice Mira Mira Esa Carrosa Esa Diligencia Ahí Que La Van Jalando Los Camellos Mira Acércate Y Ahí Va Felipe Que Bueno Es Nuestro Dios Aleluya Para Bendecir Un Alma Utiliza Todos Los Medios Así Que Felipe Obedeciendo Al Espíritu Santo Se Acerca La Carrosa Esa La Diligencia Con Los Camellos Ahí Y Se Acerca Y Oye Que Este Etiope Va Leyendo Isaías 53 Un Cordero Fue Herido Por Nuestras Rebeliones El Castigo De Nuestra Paz Sobre Él Y Por Su Llaga Fuimos Nosotros Curados Y Va Leyendo Y Felipe Le Dice Entiendes De Que Se Trata Eso No Dice El Etiope No No Sé Pues Dios Me Mandó Con Un Mensaje Desde Muy Lejos Me Mandó Así Como Llegó El Evangelio Aquí En Los Aviones En Las Películas Dios Nos Ama Y Nos Busca Porque Quiere Bendecir Nos Pero Leamos Su Palabra Entonces Ya Desde Ese Texto Felipe Le Predica El Evangelio Ya Ustedes Se Lo Saben Cristo Nació En Belén Cristo Vivió Hizo Milagros Sanó Enfermos Dijo Que Era El Hijo De Dios Que Venía Como Cumplimiento A Las Promesas De Todo Isaías Y Tal Como Lo Profetizó Isaías Él Murió Como Un Cordero En La Cruz Del Calvario Hace Unos Cuantos Días Lo Vimos Colgado En La Cruz Muriendo Por Nuestros Pecados Por Tus Pecados Tuyos Etiope Cristo Murió Por Tus Pecados Cristo Murió Para Que Te Arrepientas Y Le Pidas Perdón Porque Sabes Que Cristo Resucitó Al Tercer Día Como Lo Dijo Que Que Sencillez Del Evangelio No Es Nada Del Otro Mundo Si No Lo Sabes Hoy Te Lo Estoy Recordando Y Si Lo Sabes Pues Cree Entonces Le Predicó El Evangelio Y Lo Grando Y Glorioso Es Que El Etiope Lo Creyó Creo Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Y Quien Sabe Cuantas Cosas Más Dijo Yo Me Imagino Que Dijo Creo Que Soy Un Pecador Pero Ya Le Perdí Perdón A Cristo Y Ya Me Perdonó Mis Pecados Cristo Es Mi Salvador Cristo Vive Porque Crees Que Cristo Vive Porque Lo Siento Aquí Sé Que Cristo Ya Vino A Mi Corazón Aleluya Aleluya Muchas Muchas Veces Ando Por ahí Caminando Y Comienzo A gritar Como Loco Aleluya Gloria A Dios Y Tal vez Los Que Me Dicen Ven Y Ese Viejito Ya Se Volvió Loquito No Es Que Estoy Sintiendo Que Cristo Va Caminando Conmigo Es Que Siento El Abrazo Del Amor De Cristo Es Que Siento Que Cristo Está Aquí Hablándolos A Ustedes Cristo Vive Vive En Nuestros Corazones Vive En Todos Los Que Creemos En Él Ah Bueno Entonces Dice Dice Felipe Pues Si ya Crees Todo Eso Pues Debes Bautizarte Porque Así Enseñó Cristo Jesús Y Por Todo El Mundo Predicar El Evangelio Bautizándolos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Así Nos Dijo Cuando Ya Se Iba Al Cielo En Una Nube Ah Dice El Etióped Así Dijo Pues Entonces Mira Encontramos Un Un Manantial Un Oasis Pues Bautízame Y Que Dice Felipe Pues Te Bautizo Y Que Se Bajan De La Diligencia Y Que Van Allá Y Que Lo Bautiza Yo Te Bautizo Porque Has Creído En Cristo Como Tu Salvador Yo Te Bautizo En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Vámonos Y De Repente Volte El Etiope Si Felipe Estoy Muy ¿Qué Que Que Paso Que Paso Se Desapareció Felipe Pero Se Quedó Cristo Aleluya Y El Etiope Se Fue Etiopía Y Predicó Allá El Evangelio Y En Etiopía Hay Un Millón Y Millones Y Millones De Salvos Desde Aquellos Tiempos Porque Un Hombre Recibió La Bendición De Dios Y Eso Que Nomás Le Llegó A Los Tobillos Porque Le faltaba Mucho ¿Verdad? Imagínense Ustedes Nomás Tenía Isaías Pero Tenía Cristo Aleluya Y Así Pudiéramos Hablar De Otros Que Recibieron Bendición Pero Poquita Nomás Hasta Los Tobillos Pero Vámonos Más Arribita Vámonos Con Aquellos Que Recibieron La Bendición Pero Ya Hasta Las Rodillas Y Entre Aquellos Que Recibieron Más Bendición Pues Yo Me Imagino Que Están La Samaritana Y Los De Samaria Porque Ellos Conocieron A Cristo En Persona Y Él Les Predicó Y Aunque Los Judíos Odiaban A Los Samaritanos Y No Los Podían Ver Cristo Le Dijo A La Samaritana Dame Agua Y La Samaritana En Lugar De Decirle Si Le Dijo Y Tú Porque Siendo Judío Me Pides A Mí De Beber Ah Dice Jesús Porque Si Supieras Quién Es El Que Te Está Pidiendo Agua Tú Le Pedirías Agua De Vida Y Él Te La Daría Ah Pues Entonces Dame Esa Agua De Vida Y La Recibió Y Se Convirtió En Seguidora De Cristo Y Recibió Bendición Hasta Las Rodillas Bueno Digo Yo Creo Yo Y Se Fue A Su Pueblo Y Les Dijo Ahí Está El Mesías Y Vino Su Pueblo Y También Recibieron Salvación Y Bendición Y Vida Eterna Pero Vámonos Más Arribita Vámonos Con Los Que Recibieron Bendición Hasta El Ombligo Un Poquito Más Arriba Y Yo Pienso Que Esos En Ese Grupo Están Los Que Venían Acompañando A Jesucristo En La Entrada Triunfal Imagínense Ustedes Ahí Cuando Cristo Va Bajando En Su Burrito Del Monte Para Jerusalén Y Trae Cientos Y Miles De Personas Que Vienen Clamando Osana Al Hijo De David Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Aleluya En Las Alturas Y Cortan Ramas Y Ponen Sus Mantos Y Ahí Van Felices Si Me Acercara Y Le Preguntara A Uno Y Tú Por Qué Vienes Aquí Pues Porque Yo Estaba Leproso Y El Señor Me Sanó Y Tú Por Qué Vienes Aquí Pues Porque Yo Estaba Ciego Y El Señor Me Dio La Vista Y Tú A Mí Me Si Yo Fuera Los Demonios Y No No Acabaríamos De Los Testimonios Por Eso Venían Cantando Y Alabando Al Señor Bendecidos Porque Porque Llevaban Al Cristo Bendito Que Bendice Y Llegaron Hasta Jerusalén Pero Decíamos Que La Bendición Sigue Creciendo Y Hay Muchos Que Recibieron Más Bendición Y Quiero Pensar Que En ese Grupo Que Recibió Más Bendición Están Los Los Disípulos Del Señor Los Doce Ah Que Privilegio De esos Hermanos Ya El Agua Le Llegaba Hasta Más Arriba Del Ombligo Ya Estaban En Bendición Aleluya Imagínense Ustedes Lo Vieron Cuando Cuando Se Transfiguró En el Monte Están Orando De repente Las ropas Del Señor Se Vuelven Resplandecientes Blancas Y Ven Que Baja Elías Y Moisés Y Comienzan A Platicar Con El Señor Y Esos Apóstoles Se Quedan Mudos Ya No Saben Qué Decir Señor Vamos A Hacer Unas Unas Carpitas Así Como Esta Una Para Elías Otra Para Moisés Y Otra Para Ti Ellos No Pensaron En Ellos No Nomás Que El Señor Y Elías Y Moisés Tengan Su Carpita Nosotros Aquí En El Aire Libre Pero Queremos Verlos Queremos Experimentar Un Pedacito Del Cielo Que Bendiciones Hay Para Los Que Seguimos A Dios Pero No Solo Se Quedó Ahí Que Bendición Cuando Lo Vieron Hacer Todos Los Milagros Que Hizo Que Bendición Para Pedro Cuando El Señor Pregunta ¿Quién Dice La Gente Que Soy Yo Y Le Dicen Los Disípulos Pues Dicen Que Eres Elías O Otro Profeta Y Ustedes Para Ustedes Mis Disípulos Mis Apóstoles Que Soy Yo Para Ustedes No Nadie Sabía La Respuesta La Buscaban Para Arriba Y Que Llega De Arriba Aleluya El Espíritu Santo Viene Ilumina La Mente De Pedro Y Le Dice Ese Es El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y Cristo Dice Bien Aventurado Feliz Dichoso Pedro Porque No te lo Reveló Carne Ni Sangre Sino Mi Padre Que Está En Los Cielos Aleluya Cuántos Somos Dichosos Como Pedro Yo También Porque Yo Sé Que Cristo Es El Hijo Del Dios Viviente Y Que Vino Y Que Murió Por Mí Y Es Mi Salvador Y Es El Que Anda Conmigo Y Un Día Voy A Ver Lo Primero Dios Y Así Pudiéramos Seguir Pero Todavía Hay Más Bendición Para Los Apóstoles Porque No Solamente Lo Vieron Así En Milagros Y Multiplicando Panes Y Peces Y Sanando Resucitando A Lázaro Y Cuántas Cosas Que Vieron Pero Pero No Es Todo Eso Lo Vieron Morir En La Cruz Y Ahí Se Acabó La Historia Ahí Si Se Les Acabó Todo Ya Se Acabó Ya No Hay Nada Que Hacer Vámonos A Trabajar Como Antes Tres Días Tristes Escondidos Ya Se Murió Si Murió Era Muy Bueno Que Poderoso Pero Ya Se Murió Y Andan Con Eso Cuando De Repente Llegan Las Mujeres Cristo Vive Ya No Está En La Tumba Ya Lo Vi Ya Hablé Con Él Ya Me Bendijo No Es Cierto Pobres Mujeres El Dolor Ya Los Hizo Estar Locas Pero Se Les Aparece A Ellos Y Ya Saben Ustedes 40 Días Anduvo Apareciendo El Señor Para Que No Quedara Ninguna Duda Aleluya Porque Entonces Los Apóstoles Ya Recibían La Bendición Más Arriba Del Ombligo Ay Andaban En La Bendición Pero Todavía Les Faltaba Porque Dijimos Que La Bendición Es Cuando Ya Tenemos Que Nadar Y ¿Y cuándo Fue Eso Fue En Pentecostés Aleluya Fue Cuando Ellos 120 Clamando Señor Jesús 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 Ya No Está Con Nosotros Pero Dijo Que Iba A Mandar Otro En Su Lugar Aquí Estamos Huérfanos No 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 Podemos Hacer Nada Mándanos El Consolador Mándanos Tu Espíritu Santo Y Que Llega Aleluya Y Que Comienzan A Hablar En Lenguas Porque El Espíritu Santo Llegó A Sus Corazones Y Ahora Si A Nadar Ahora Si Ya No Hay Límite Por Eso Me Ven Que Yo Estoy Nadando Aleluya Porque Estoy En La Gloria En La Bendición De Dios Lleno De Su Espíritu Santo Aleluya Y No Solamente Tengo El Espíritu Santo Sino Tengo Al Padre Y Al Hijo Que Vinieron A Morar En Mi Corazón Hasta que Nivel Va Usted A Recibir O Ha Recibido Nada Pobre Hasta Los Tobillos Está Está Bueno Pero Algo Falta Que Deje Por Ahí De Pecado Al Quien Sabe Que Usted Nomás Dígale Al Señor Señor Quítame Toda Maldad Lávame Con Tu Sangre Tómame En Tus Manos Y Lléname De Tu Espíritu Santo Porque No Quiero La Bendición Hasta Los Tobillos Ni A Las Rodillas Ni Arriba Del Ombligo Quiero Todo Señor Quiero Que Mi Copa Este Llena Y Que Esté Rebozando Eso Quiero Yo Yo No Sé Usted Yo No Sé Que Quiera El Hermano Chino Ríos Yo No Sé Que Queremos Quedamos Todos En Mi Corazón Y Ya Terminé Ese Fue El Mensaje ¿Cómo Vamos A Celebrar La Fiesta Como Dios Manda Y Y Como Ya Me Tiembran Las Rodillas De Tanto Nadar Mi Hermano Chino Viene En Mi Auxilio Para Terminar El Culto Tiembran 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 Gracias por ver el video